Hola, muy buenas familia. Vamos a ver Tauro para el día de hoy. Comenzamos por la salud. Bueno, un día en el que te va a apetecer mucho divertirte. El ánimo va a estar genial. Apetito de todo tipo. O sea que un día fantástico en el tema de la salud. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Bueno, cuidado si trabajas especialmente para otra persona. Puede que te estén intentando mover el sillón. Que el puesto ese se quite o incluso te cambien. Presta atención a los movimientos que puedas ver en el día de hoy para prevenir esta situación. Si tienes tu propia empresa, un día de pérdidas. Sin saber muy bien por qué. Lo mismo para las inversiones, ¿vale? O sea, un día un poco negativo en el tema del dinero. En cuanto al amor. En el amor, en cambio, es un día para disfrutar. Tranquilizarse. Más bien relax. Sin grandes aventuras. Pero un día tranquilo. Que no podemos pedir mucho más. ¿Vale?